El origen del mundo Ese cuadro, pintado en 1886 por el adalid del realismo, Gustave Courbet, expone el tronco desnudo de una mujer recostada con las piernas abiertas. Ocupa el plano principal la textura lasciva de las partes que rodean y constituyen la abertura externa de la vagina, punto focal de la obra. Con esa pintura se supuso un drástico acontecimiento que escandalizó a sus contemporáneos y transitó por muchas manos, incluidas las de la Wehrmacht y el Ejército Rojo, por más de un siglo de existencia indecorosa, hasta que encontró su sitio de honor en 1995 en el Museo d'Orsay de París, junto a otras obras del pintor. En la imaginación de Alfredo Galván, el cuerpo de su amante acostada boca arriba lo trasladó a la pintura del francés como una viscosa prolongación del estrépito pictórico, y quizá para él, una perspectiva nada obscena porque estaba habituado a ella, como amante y como ciudadano del siglo XXI. Mientras le lamía el pubis, la respiración de la chica era entrecortada y gozosa, el sudor perlaba su abdomen. También le agarraba las nalgas, asomó la vista por encima de su monte de Venus, semejante a un caimanque, solo los ojos fuera del agua, avisora. Se estremeció ante la supremacía de la mirada erótica de la actriz. ¿A qué sabe tu sexo? ¿A cerosidad? ¿A afluxión? ¿A cine erótico filmado por milímetro? Se concentró en lo alto de la vulva, en ese cuerpo pequeño, carnoso y eréctil. Pasó la lengua repetidas veces de arriba abajo examinando su textura. Su peculiar aspereza le recordó la piel del cazón. ¿La porción de un escualo en el capuchón y el glande? Vijoso. La piel acerva reflexionó, la piel acerva, el clítoris de bárbara docal.